Ya me quedo el amor, pejo, pertil Me enamoré, por mirar tus ojitos No hay forma de, escapar de tu hechizo Comprendo que, tú tienes compromisos Y yo también Es solo tu amigo que me llegarás a querer Y sería más bonito que me llegarás a querer Ahí Seré más bonito que me llegarás a querer Seré solo tu amigo que me llegarás a querer Cuando vuelves que es un bajo perfil Me supira para ser feliz Y arriesgar su vida al amar El secreto Yo te entregaré todo mi amor Y te brindaré mi corazón Tú para mí significas más que una vida Tú eres que es un bajo perfil Me supira para ser feliz Es solo el baño especial que tiene el dueño Nos amaremos malo perfil Seré el secreto de esta pasión Solo contigo puedo sentir Dentro y ardiente de la pasión Nos amaremos malo perfil Seré el secreto de esta pasión Solo contigo puedo sentir El fuego ardiente de la pasión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Música 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 Música